El atleta paraolímpico sudafricano Oscar Pistorius fue sentenciado a cinco años de prisión acusado de homicidio culposo por la muerte de su novia, la modelo Riva Stinkamp, a quien abatió a tiros el 14 de febrero del año pasado cuando la confundió con un ladrón. La jueza Tokosile Masipa justificó la condena en la gravedad del delito y el grado de negligencia de Pistorius. Asimismo, defendió la sentencia efectiva argumentando que el sistema carcelario sudafricano está preparado para recibir a personas con deficiencias físicas, un tema muy discutido durante la semana ya que la defensa del atleta considera a la prisión como un lugar riesgoso para Pistorius. El pasado 11 de septiembre, la jueza Masipa descartó al declarar lo culpable que el deportista disparara por accidente, sino que lo hizo de forma consciente y voluntaria, aunque sin intención de matar. Pistorius recibió con entereza el veredicto y ahora se enfrenta a un largo periodo en prisión que nadie podía prever cuando en 2012 se convirtió en el primer atleta con las piernas amputadas en correr en unos Juegos Olímpicos.